Como pretende la comunidad internacional, poder ir a un proceso de elecciones, poder ir a un proceso democrático si el régimen sigue utilizando las mismas herramientas, las mismas armas, las mismas tácticas para mantenerse en el poder. Es algo que es, desde mi punto de vista, que no es confiable. Y querer impulsar eso y querer llevar eso a un nivel máximo para poder negociar, creo que es un absoluto error porque el régimen sigue haciendo lo mismo. Sigue neutralizando a los opositores, los sigue persiguiendo, sigue teniendo presos políticos, sigue afianzando su relación con China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y otros atláteres socialistas y comunistas del mundo. Sigue en ese camino, alejándose básicamente de lo que podría ser la búsqueda del entendimiento y la comprensión. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, estudiando la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original. El arepaso original ubicado en la 101-91 Norwesco, la 58 calle, un pedacito de Venezuela en el Doral. Bueno, vamos a seguir tocando pues como todas las semanas el tema de Venezuela, porque resulta que ante esta circunstancia en la cual pues tratan de impulsar un proceso electoral en Venezuela para medirse en contra del tirano y digo que lo impulsan porque hay una elección primaria donde supuestamente van a escoger el candidato de la oposición o de la supuesta oposición para enfrentarse al régimen de Maduro y después irían a elecciones presidenciales en el año 2024. Y eso es algo pues que han estado buscando desde hace rato cuando fueron a la mesa de negociación y diálogo, los acuerdos, el entendimiento, los países que intervinieron supuestamente para que esto pudiera ocurrir. Ahora todo este clima que están tratando de generar y digo tratando de generar porque realmente no lo han alcanzado, no lo han logrado, pero buscan de una forma bastante categórica pues impulsar un proceso de elección, inclusive el propio régimen está desesperado porque eso ocurre, porque si la jugada le sale como ellos quieren, pues eventualmente Maduro podría ganar con fraude y de esta manera gritarle al mundo que está legitimado y buscar que le levanten las sanciones, que ese es su único objetivo, buscar que le levanten las sanciones. Ahora bien, hemos visto que han revivido todo esto de la inhabilitación de María Corina Machado, ha causado una reacción importante de parte de la comunidad internacional diciendo pues que están en contra, que están en desacuerdo, que rechazan, que cuestionan. Lo que la comunidad internacional tiene que darse cuenta en estos momentos es que el régimen de Maduro, el cual muchos actores internos y externos han tratado de lavarle la cara, sigue haciendo lo mismo que lo catalogó y que llevó a considerarlo como un régimen que está violando los derechos humanos y que está usurpando el poder. Fíjense todas las cosas que viene haciendo. Va a un supuesto proceso electoral, pero entonces comienza a inhabilitar a los candidatos, comienza a perseguir a los candidatos y eso que muchos de los candidatos son de ellos, inclusive utiliza elementos externos, como es el caso de Luis Ratti, como es el caso de José Brito, para que no vayan a decir que es que la tiranía o el partido del régimen son los que están impulsando, sino que se buscan algunos voceros que supuestamente son de oposición para buscar crear escenarios donde pues a los candidatos que tienen mayor ventaja, aunque en esta tiranía nadie tiene ventaja, pero los que supuestamente tienen mayor ventaja pues puedan ser neutralizados. O sea, sigue con las mismas prácticas que impiden realmente jugar limpio. De la misma manera sigue apresando a la gente, sigue teniendo presos políticos en sus cárceles, sobre todo militares y civiles, no los ha dejado de libertad, no se aceleran los procesos, no finalizan los secuestros ni los asesinatos extrajudiciales. O sea, el comportamiento es sistemáticamente el mismo. Entonces, ¿cómo pretende la comunidad internacional? Poder ir a un proceso de elecciones, poder ir a un proceso democrático si el régimen sigue utilizando las mismas herramientas, las mismas armas, las mismas tácticas para mantenerse en el poder. Es algo que es, desde mi punto de vista, que no es confiable. Y querer impulsar eso y querer llevar eso a un nivel máximo para poder negociar, creo que es un absoluto error porque el régimen sigue haciendo lo mismo. Sigue neutralizando a los opositores, lo sigue persiguiendo, sigue teniendo presos políticos, sigue afianzando su relación con China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y otros atláteres socialistas y comunistas del mundo, siguen ese camino, alejándose básicamente de lo que podría ser la búsqueda del entendimiento y la comprensión de todos los venezolanos. Entonces, si el régimen sigue manteniéndose en la misma estructura y accionando de la misma manera, ¿cómo pretende realmente la comunidad internacional? Que puedan existir unas elecciones libres, o que pueden existir unas elecciones auténticas dentro del país. Es prácticamente imposible porque el régimen en su forma no ha cambiado su manera de proceder. De hecho, en esta semana que fue a censos militares, se ha visto en múltiples noticias que el régimen ascendió a todas aquellas personas que están acusadas de torturar y de violar derechos humanos. Tal es el caso del general Franco Quintero, ascendió a general de división, un individuo que tiene sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por diversos países por violación a los derechos humanos, un individuo que está en el informe de la Corte Penal Internacional, un individuo que está en todos los informes de la violación a los derechos humanos de Naciones Unidas, o sea, un individuo que es convicto y confeso violador de derechos humanos, Maduro lo asciende al grado de general de división con honores y con todas las pompas y las loas posibles. Entonces, el régimen de Maduro no está haciendo nada distinto de lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años, primero con Chávez y ahora con Maduro y por esa razón, pues la comunidad internacional no puede, desde mi punto de vista, confiar en que puede haber un proceso de elecciones justos y limpios dentro del país. Y aquellos actores internamente que piensan que ese proceso de elecciones se puede dar de una manera clara, pues yo pienso que están completamente equivocados porque el régimen sigue haciendo lo mismo, sigue avanzando en diferentes vías en lo que resulta para ellos beneficioso de mantenerse en el poder. Y todo lo que ejecutan es violatorio a la Constitución Nacional, todo lo que ejecutan es violando de manera flagrante cualquier precepto legal de forma tal de mantenerse allí y que nada pueda garantizar su salida. La comunidad internacional tiene que aprovechar esta oportunidad para incrementar las sanciones en contra del régimen de Maduro. Si realmente lo quieren llevar al terreno de poder ir a un proceso X, Z o Y, deben incrementar las sanciones en contra del régimen de Maduro, deben buscar la manera de aislar el régimen de Maduro, deben buscar la manera de neutralizar a todos los socios que tienen América Latina que están buscando la manera de que Maduro pueda sortear todo este proceso de neutralización que se ha hecho internacionalmente, como es el caso de Lula da Silva en Brasil, como es el caso de Alberto Fernández en Argentina, como es el caso de López Obrador en México, como es el caso de Gustavo Petro en Colombia. Entonces, ahora que todo el mundo está de acuerdo, inclusive hasta los mismos izquierdistas que Maduro con estas inevitableizaciones, lo que está es socavando el camino para poder ir a un proceso electoral libre, en el cual, por supuesto, yo no creo, entonces tienen que aprovechar la oportunidad para incrementar las sanciones, para incrementar el aislamiento, para incrementar la neutralización del régimen de Maduro y de todos sus socios en América Latina y el mundo, porque es la única forma que puedan conseguir realmente un objetivo importante en esta materia. Lo único que ha funcionado hasta el momento, les guste o no, digan lo que digan, son las sanciones. Tan es así que el régimen de Maduro, lo único que pide es que le levanten las sanciones. Lo único que busca es realizar cualquier treta o estrategia para que le levanten las sanciones. Lo único que busca es que los individuos que han estado directamente sancionados por los diferentes países, le levanten las sanciones. Entonces, si eso es lo que realmente lo ha afectado en estos últimos 20 años, si esto es lo que lo ha neutralizado, lo que tiene que hacer la comunidad internacional es, viendo lo que está ocurriendo, viendo el esquema que sigue manteniendo la revolución para seguir violando la constitución y los derechos más elementales de los venezolanos, es incrementar esas sanciones. En vez de aliviar, incrementar ese proceso de sanciones de forma tal que Maduro se vea obligado de una manera u otra, pues a ceder espacio y a buscar los caminos que permitan, si no existe alguna otra salida, de que se pueda llegar a su salida del poder. Eso es lo que viene, lo que debería hacer la comunidad internacional en este momento y aquellos individuos que se podrían beneficiar de esa negociación o que podrían beneficiarse de que Maduro sea presionado, entonces deberían incrementar o deberían elevar el perfil solicitando a la comunidad internacional que mantenga las sanciones y que las incremente hasta que Maduro salga del poder o hasta que Maduro llegue a un terreno donde se pueda competir en igualdad de condiciones, que eso no es lo que está pasando en Venezuela. Al momento, ellos siguen con sus tácticas, con sus estrategias, con sus prácticas violatorias de la Constitución, violatorias de los venezolanos y las condiciones para ellos siguen siendo las mejores y las condiciones para los venezolanos siguen siendo las peores. Entonces, desde mi punto de vista, cualquiera que realmente quiera lograr la libertad del país debe, a pesar de la retórica del régimen de Maduro, pues debe pedirle a la comunidad internacional y aprovechar ese espacio para que la comunidad internacional incremente las sanciones y obligue al régimen de Maduro a ir a un terreno donde los venezolanos puedan defenderse y no en el que estamos ahora, donde los venezolanos son completamente indefensos y el régimen sigue haciendo lo que le da la gana, apoyado con una clase militar corrupta que cada día se va afinando más para mantenerse en sus negocios delincuenciales y seguir apoyando al dictador que está allí, violando la Constitución y violando los derechos más elementales de todos los venezolanos. Esto ha sido todo hoy en contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche en Contrapuertes.0 que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.